¿Sabes chicos? El momento en el cual te pones a grabar con buena intención y terminas hasta los pelendengues de tanto grabar y tantos intentos y tantos y tantos y tantos y no intentos de grabar un vídeo que te salga por lo menos una partida decente y no puedas? Pues así ahora mismo estoy yo actualmente chicos, madre mía, el vídeo del domingo no vea como se viene tío, jolín A ver si, bueno, a ver si es que se viene, pues yo no sé si voy a subir este vídeo o no, porque me estoy pegando 300 años en ganar una partida, ¿sabes? En plan decir, wow, dedícate a otra cosa, por favor, dedícate a la petanca, no sé, el parchís, no sé, la oca, cosas así, ¿sabes? Pero tío, no veo lo que me está costando ganar una maldita partida, tío, y tan difícil no es la verdad Pero bueno, chavales, estamos aquí, en Free Fire, ya sabéis, este juego tan interactivo y tan bonito que es de, bueno, pues de eso, lo típico Y vamos a coger este arma, no sé si he hecho bien cogiendo este arma, pero oye, a cogerla, ¿por qué no? Y no sé si hay gente por aquí, pero a menos cogerla, por favor, así me gusta Vale, aquí hay gente, la cuestión del mundo Coño, ahí hay uno No puede ser, he fallado tío, tantas balas, ¿por qué he fallado tantas balas? ¿Por qué fallas, búho? Le acabo de pegar un tiro en la cabeza, no preguntéis cómo, pero le acabo de quitar 148 puntos, ¿sabes? Es en plan, búho, le acabo de reventar al enemigo, efectivamente Sí señor, esto es lo que me gusta Vale, con ti bala, gracias Que por cierto, el otro también me ha quitado vida, ¿sabes? No sé ni cómo, pero el hombre me ha quitado vida No te lo sé ni dónde estaba yo Y aún así me ha quitado vida ¿Está recargada? Sí Qué buena esa, búho, sí señor Mejor jugador del mundo, búho SP Sí señor Vale, ¿dónde están los pavos estos, tío? No tengo ni idea dónde están Están disparando por la espalda, ¿no? Efectivamente, lo acabo de ver Lo acabo de ver Gracias Vale, el otro que no se mueve, ¿tengo otro atrás? ¿Tengo por aquí a uno o...? Yo me lo estoy soñando Está abajo, tío ¿Te puedes creer que a lo mejor está abajo y todo? Eso es un chaleco, pero no lo quiero Vale, está arriba, tú No voy a ir a por él O sí, lo mejor le doy la vuelta, ¿sabes? ¿Quién sabe? Vamos a intentar darle la vuelta Por lo menos me he matado ya dos, ¿sabes? Que mi récord ha sido de matar a uno solo No sé por qué, tío La peña es muy buena o algo Yo no entiendo ¿Sabe o no? Vale, pero aquí tiene que haber gente seguro, tío Pasa que no sé exactamente en dónde Y solo... Uy, es que esto es un casco Esto es un casquito Perfecto Sí, señor Me debía haber pillado la MP5, creo yo, ¿eh? Me debía haber pillado la MP5, creo yo Porque... Bueno, pues... Es mucho mejor desde cerca, ¿sabes? Y tengo una de estos Vale Me voy de aquí Me voy de aquí Y nos tomamos esto Perfecto Vale, pues llevamos tres bajas No está nada mal Nada de empezar la partida ¿Dónde está el punto? El punto no hay en ningún lado Perfecto Vamos a esperar que nos recarguen la vida, por supuesto Y ahora empezamos a lootear cositas, ¿vale? Lo típico que se hace en este juego Lootear, lootear y más loot Vale Ahora aquí con cuidado ¿Tú qué tienes? El chaleco nivel 3 Me parece... Me parece perfecto Eso por ahí Kit El kit también Y... Poco más, ¿no? Tampoco he llevado otras cosas, la verdad Pensaba que llevamos más Pero oye No está nada mal Lo que me he llevado de ese hombre Vamos a arreglar esto Aquí no hay nadie Ahora vamos a meternos en la casa un momento A ver qué hay en la casa Uy, aquí hay cositas Perfecto, sí señor Eso me congratula bastante Vale, vamos a subir la otra cosa A la segunda planta, perdón A la otra casa, digo yo No sé qué he dicho No me echéis mucha cuenta Eh... Kit de auxilio me lo llevo también Ay, no estoy viendo a nadie Perfecto Es que esta casa, la verdad Que con la tontería es bastante buena Tienes un buen sitio Porque estás en medio de todo el mapa entero De toda esta ciudad o pueblo Como os queráis llamarlo Y no va nada mal La verdad Vale, cargadores ampliados 42, vale, se te pone El arma No está nada mal Vale, pues Retiriendo la zona Quedan 40 segundos más o menos Por ahí, bueno 30 segundos ahora No escucha a nadie, ¿no? Por si acaso Por si acaso Ahí nadie Ahí tampoco Pues de momento no veo a nadie, tú De momento no veo a nadie De momentecillo no veo a nadie Vale, tengo 7 botiquines No está nada mal, ¿vale? Voy a estar dando vueltas por aquí Porque a lo mejor puede ser Que esté por aquí ¿Vale? Y eso está viendo Bastante bien Vale, retiriendo la zona Eh... ¿Dónde tenemos que ir? Vale, estamos en dentro ¿Dónde estamos? Vale, estamos en dentro, tío Estamos perfectos Estamos bien situados Sí, señor Sí, señor Eso me congratula también Uy, pensaba que era un matojo ¿Sabes? Pero... Pensaba que era un nota, perdón Pero es un matojo, un matojo Vale, por cierto, chavales No me tengáis en cuenta El tema de... De cómo estoy hablando y tal Porque... Me he pegado todas las tardes Estudiando y tengo la cabeza Como un bombo Y no sé qué coño estoy diciendo ya, ¿sabes? Pero no lo tengáis muy en cuenta Vale, bueno, pues Lo que estaba diciendo, chavales Que si veo mucho apoyo en este vídeo Más de 50 likes Hay el miércoles directo de Free Fire Chicos, ya sabéis Así que... Darles bastante, bastante apoyo Que se agradecería un montón ¿Ahí se ha escuchado un pago con un coche? O... Yo ya le temo a los coches De verdad, eh Le temo mucho a los coches, tío Porque no sabes por dónde te van a venir, ¿sabes? Me pongo ahí para protegerme de eso Como en los de Player 1 No sé si en los de Player 1 Aquí es igual que como en Player 1 ¿Sabes? Puede ser Vale Este casco creo que es mejor, ¿no? Efectivamente Sí, señor Sí, señor Sí, señor Vale Pues continuamos, pues Ahí no veo a nadie Perfecto No sé dónde están la gente Aquí me he encontrado tres Pero... Ya no he visto más nadie, ¿sabes? En plan... Pues vale Vale Aquí hay uno Aquí hay uno Por aquí hay uno Perfecto Me acabo de reventar toda la vida, ¿sabes? Me acabo de reventar toda Un momentito Vamos a curarnos A ver, por ahí nadie Por ahí tampoco Lo que no sé es a quién le dispara a ese hombre Porque que yo sepa Ahí por ahí no había nadie, ¿sabes? Vale Vamos a echarle un vistazo por estas casas A ver qué hay por aquí A lo mejor hay algo interesante Estoy haciendo aquí yo Airparguelitas, ¿sabes? Ok, vale Quedan 15 personas ¿Podemos ganar la partida? Quizás No lo sé, ¿eh? No os digo yo lo contrario A lo mejor la perdemos, ¿sabes? Como siempre Soy yo mucho de perder partidas, ¿sabes? Ya sabéis que yo en Fortnite Soy el mejor jugador del mundo Vale, aquí ni nadie Es que hay un pavo, tío No puede ser, no puede ser, no puede ser ¿Me ha visto? Vale, me deten dentro, tío Me deten dentro Paso, chaval Negativo con los coches, tío Negativo con los coches Ya me han matado muchas, muchas veces Y no quiero que me maten más, tío Os lo digo de verdad ¿Qué hay aquí, tío? Esto es una M60 Que no la quiero porque ya tengo una, básicamente A ver Aquí había uno O he disparado O he visto yo a alguien Bueno, o he escuchado a alguien Con un disparo de escopeta Lo que pasa es que no sé dónde está Con que el del coche está lejos Me conformo Porque el coche no puede subir las escaleras ¿O sí? No tengo ni idea No tengo ni idea Vámonos de aquí, rápido Cargando leches, básicamente Vamos Vamos por aquí Un momentito ¿Dónde está el mapa, tío? Estamos Vale, estamos bien, eh Estamos muy bien posicionados, tío Hemos caído en una zona Bastante, bastante fresca Muy bien Que ni nadie Lo que estoy viendo Eso es un car, tío Podríamos cogerlo Pero si es que ellos Yo soy relativamente malo, ¿sabes? No entiendo qué ha hecho ese hombre ¿Os ha quedado bugueado? No sé No preguntéis No preguntéis cómo Pero lo he matado, ¿sabes? A ese hombre lo he matado Así que me llevo otra baja Cinco bajas Quedan ocho Poquito a poco Poquito a poco La vamos camelando ¿Vale? Hay nadie No me quiero quedar tanto tiempo para acá Porque me pueden pegar Un sniper Que me puedo quedar bastante seco ¿Sabes? Bastante serio Y como que no mola eso Estoy me echando un ojo por ahí A ver si hay gente o algo Muchas veces me pasa, ¿sabes? UAV ha sido activado Ok Me están viendo ahora mismo Es verdad, chavales Os comenté De qué significaba eso Del UAV activado Y es que Lo que significa eso, chavales Es que, bueno Pues Que es una UAV Que muestra tu posición ¿Sabes? Hay que tener cuidado Porque, bueno Porque como saben Que muestra mi posición Pues saben donde estoy yo Más o menos Cosas que hay que tener en cuenta siempre Obviamente Por ahí no voy a entrar El círculo Estamos dentro ¿Vale? Eso es importante Pero obviamente Hay que tener Cuidadete Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale Pues vámonos Lo que vamos a empezar Es irnos de aquí ¿Vale? Ya hemos dado una vuelta Por aquí al círculo A ver si a lo mejor No había alguien Lo que pasa es que yo no escucho A nadie tampoco, tío A lo mejor están lejos todavía A lo mejor están lejitos Y no los escucho Por eso Pero lo que yo temo Es a los A los coches, tío Le temo un montonazo Porque ten en cuenta Que moverme aquí Me cuesta un montón No es lo mismo en la tablet ¿Ese es un nota, tío? No Pensaba que sí, ¿sabes? Pensaba que era un enemigo Ahí hay uno, sí Ahí hay uno Acabo de verlo No lo veo, tío Se está metiendo para adentro Se está metiendo en la arbolada ¿Dónde está el enemigo este? Ahí está Ahí hay otro, ¿eh? Ahí hay otro Ah, no tengo munición Pues qué guay ¿Dónde está, tío? El pavo Eso no es Está por ahí, ¿eh? No lo mates Perfecto Sí, señor Sí, señor Vale, pues Hostia, estamos aquí Vale, pues Se llama cuidado, tío Hay que tener cuidado ahora, ¿eh? Vale, no tengo munición de esa Vamos a coger una munición de algo Eh, de esta misma Esta, efectivamente Gracias Vale, tengo munición de esto No está nada mal Eso es un bipode Que el bipode en verdad no lo quiero No sé El bipode no sé si te tienes que poner una ventana o algo O no tengo ni idea, ¿sabes? No tengo auténticamente ni idea Pero bueno Aquí nada tampoco Necesito munición, tío, ¿eh? Necesito munición como el comer, vamos Pero como el comer, chaval Vale Vamos con esta Porque esta es de larga distancia, ¿sabes? Están más largas distancia y tal Y podemos hacer algo Lo importante Eso sí, como alguien me vea me destroza, ¿sabes? Vamos dando vuelta todo el rato por aquí Por si acaso Por si acaso Vale Esto es que hay algo Esto es un botequín, ¿no? Muy bien Vamos a ver si hay gente por aquí Como una inspección técnica por aquí rápida De que a lo mejor hay gente en la roca O algo Lo típico que Bueno, que te lo encuentras en Fortnite Pues igual Aquí es igual Tenemos que mirar dónde es el siguiente punto, tío Tenemos que ver cuál es el siguiente punto Para movernos de aquí o no, ¿sabes? Si nos movemos de aquí Tiene que ser tácticamente Obviamente Si no, estamos muertitos Literal ¿Eso qué es, tío? Paso de coerlo Voy con estas armas Chavales No me las quiero jugar Voy con estas armas A ver dónde están, tío, la gente No veo a nadie ¿Ese es un nota? No Ok Vale Hostia, pues me ha quedado aquí encima, tío Vale Pues vamos a subirnos aquí Totalmente, ¿eh? Sí, 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 sí Es que ni me lo pienso Ni me lo pienso, chavales Acabo de ver a uno, creo A ver si no es nadie A ver Pensaba que sí Pensaba que sí he visto a alguien, tú Fíjate tú Vale, ¿cuántos quedan? Ah, que queda uno, tú Queda uno Tengo botequines suficientes, ¿no? Sí Tengo botequines suficientes Me voy a meter el botequín Vale Pues me queda este botequín Me quedan ocho más Así que Bastante easy A ver dónde está el enemigo Por aquí ni nadie Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí, ¿eh? Como se haya metido en la casa esa de arriba Es una pequeña putada Vale Esto ya se está haciendo Encontramientos Cercanos Me he trancado, tú No lo veo, ¿eh? No lo veo Y por aquí Tampoco Ah, ya lo he visto, mira A ver, tranquilo ¿Me ha visto? Fuera Sí, señor Dos tiros Y al maldito suelo, chicos Una partida Bastante peculiar Me acabo de cargar A siete personas No está Nada mal Para el Por lo menos El quinto o sexto intento Menos mal Espero que haya gustado, chicos Que votéis el vídeo Comentarme Que os ha parecido Y por supuesto Darle un pedazo de like Si llegamos a 50 likes En este vídeo El miércoles Tenemos directos De Free Fire Por supuestísimo Lo tendremos En mi canal de Twitch Que el cual Lo tenéis Abajo en la descripción Así que chicos Espero que os guste todo Que me gusteis el vídeo Suscríbete si no estás suscrito Y nos vemos El lunes Con otro nuevo vídeo Adiós Adiós